Hoy voy a visitar un restaurante bakery que lleva casi 50 años haciendo el mejor pastelito, dulces, sándwiches, comida y donde se creó el famoso cortadito con leche evaporada Me refiero a Roma Bakery Vamos a entrar, acompáñenme Soy Albertico Rodríguez y me dedico a buscar los mejores y pintorescos restaurantes a través de todo el país De más está decirles que siempre estoy comiendo bien Y ya estamos entrando a Roma Bakery donde vamos a probar los deliciosos pastelitos que hacen por acá la rica comida, los dulces que son exquisitos y estoy loco por probar también el delicioso cortadito que se originó aquí en Roma Bakery Pero antes vamos a conversar con Mirta que conjuntamente con su esposo Jimmy iniciaron Roma Bakery hace alrededor de 50 años Bueno, vamos a cumplir en un año y medio 50 años Wow, 50 años Ha sido una vida espera Sí señor Sí Cuéntanos, me dices que fueron los primeros que establecieron el cortadito ¿Qué cortadito? ¿En Miami cómo? No, el cortadito se hacía en Cuba O sea, como yo creo que lo hacen todavía, el café entonces le hacen una pizquita de leche pero nosotros lo hicimos con un mini cappuccino y estábamos en el Big Pie teníamos la concesión del Big Pie en esa época de los 80 con respecto a ser el cortadito como ustedes lo conocen ahora con la leche evaporada y la leche que se hace sin, o sea que se hierve para que haga la espumita para que haga la espumita para que tenga eso que nos caracteriza acá se sirve acá se sirve a las mesitas a una tacita y para acá para la cafetería un vasito de sea charla ya le vamos a mover la su... ahí se ve el chorrito que está colando el café acá vamos a preparar el delicioso pescado y aquí tienes su delicioso cortadito definitivamente este cortadito con leche evaporada es el mejor que me he tomado en mi vida salud que cortadito para mi comisión original aquí en Roma Bakery es delicioso nosotros estamos muy orgullosos de hacer un excelente pastel un excelente pastel en todos los materiales en que sea de verdad de hojaldre y que se siga trabajando en hojaldre y también en tradición pastelera explícanos que no usas en hojaldre porque yo primera vez que lo oigo mencionar pero el hojaldre se hace de una capa que tiene bastante grasa mantequilla y tiene harina y entonces tú dices la confección de que va siendo como pequeñas capitas, capitas, capitas entonces para que sea perfecto cuando se cocina esas capitas tienen que crecer y volverse lo que se llama dormido que cuando tú lo comas se te deshagan la broma aquí gusta todo, el trato es de primera la gente cariñosa siempre vengo, saludo, un abrazo y quiere que sigamos viniendo entonces estamos acá detrás de Roma Bakery y tengo a Pedro, el maestro pastelero que me dicen que es un genio en esto de los pasteles porque nació haciendo pasteles Pedro, bienvenido adelante, cuéntame cómo se hacen los pastelitos estos que usen del igual antes de hacerlo se ven bien la masa se hace, la hacemos en las batidoras grandes que tenemos ahí todas las mezclas, las producciones para que quede bien el pastel luego lo pasamos por esta máquina que tenemos acá para llegar aquí a la mesa en la mesa cuéntame cómo se hace esto aquí porque esto no sé qué es este es de guayabas y queso este es de guayabas y queso, me gusta muy aquí ponemos guayabas, se les echa estira doblarlos así de sencillo así de sencillo y tenemos ahí doblarlos nada más y ya, y después al horno al horno y qué tiempo dura el horno a velocidad de 40 o 45 minutos bueno Pedro, vamos a probar el famoso pastelito de queso y guayabas bueno, adelante ¿tú crees que quedó bueno? seguro vamos a ver acavalito de sacar, calientito, delicioso de la comida te felicito gracias ¿lo quieres probar? vale, probarlo dale, pruébalo delicioso cuando regresemos vamos a probar el famoso sándwich especial de la casa y también el clásico de Roma Bakery